Sandra y Rosaura son dos madres solteras que aseguran haber trabajado para la Alcaldía de San Salvador. Sostienen que fueron despedidas por participar en protestas para exigir el pago de las prestaciones laborales que les adeuda la Alcaldía. Aquí está mi carta de despido y mi boleta que es seis dólares me quieren dar. Solo por el son de colaborar y exigir que nos pagaran las retenciones y que nos siguiera despidiendo a más personal, solo por colaborar me despidieron y me notificaron el día de ayer. Ambas tienen compromisos que cumplir. Sandra sostiene que podría perder hasta su casa. Mire, yo tengo una notificación de la casa, me la quieren quitar. Yo no tengo trabajo, mis hijos dependen de mí, tengo dos. Yo no hay lo que hacer, ¿verdad? Porque es injusto lo que está haciendo el alcalde Neto Meizo. Los trabajadores despedidos dicen que las instituciones financieras les están cobrando los compromisos que han adquirido con ellos. Pero lo que es la AFP, ya tengo más de un año o cuatro meses que no paga. En el seguro igual estamos que ahora no podemos ni ir a pasar consulta porque no nos quieren recibir porque él no ha pagado. Por su parte, el director de Sostenibilidad Ambiental de la Alcaldía de San Salvador explicó que las personas que estaban protestando estaban contratadas en la comuna de manera eventual. Y lastimosamente, estas personas, y sobre todo madres, como lo estamos viendo en el video, fueron manipuladas por Aztran. Fueron manipuladas por Aztran y en los últimos tres meses no se dedicaron a trabajar, sino que se dedicaron a andar en cada manifestación que Aztran convocaba. Es así que el contrato que venció para ellos el 31 de diciembre no fue renovado. Los manifestantes además dijeron que el Ministerio de Trabajo no les ha ofrecido el apoyo que requieren ante el cese de sus labores. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.